Desde las 5 de la mañana los deportistas estaban listos para volver a ejercitarse en los gimnasios de la ciudad luego de más de 5 meses de hacer deporte en sus casas o al aire libre. Ellos afirman sentirse protegidos con los cuidados en el lugar y aseguran que volver era más que necesario para su salud mental. La verdad no me dio temor, no había la hora de venir al gimnasio. Igual como sé que tienen los protocolos muy estrictos, eso también me da tranquilidad. Cada uno tiene su desinfección de alcohol, entonces cada uno tiene su cuidado personal. El gobierno nacional permitió la reapertura de los cerca de 450 gimnasios privados que tiene la ciudad desde este 1 de septiembre. En estos espacios se debe garantizar que en 12,6 metros cuadrados solo haya de a una persona. Debe haber desinfección constante, no se permiten las clases grupales y los usuarios solo pueden entrenar durante una hora. El agendamiento es obligatorio, ese es uno de los cambios. Nosotros habilitamos en nuestra página de internet para facilidad del usuario el que pueda agendar. En caso de que no haya agendado y se presente a alguna de las sedes, si tenemos disponibilidad de espacio por el tema del cupo, le tomamos sus datos, responde la encuesta médica, la encuesta COVID y se le permite el acceso si todo está bien. Los gimnasios de la ciudad generan cerca de 7 mil empleos. Su reapertura significa una reactivación laboral para este sector del deporte que estuvo paralizado. Detrás de cada gimnasio hay muchas madres, cabezas de hogar, muchas personas, muchos jóvenes que también habían perdido la oportunidad de reactivarse económicamente. Pero algo muy importante es también la salud mental de muchas personas. Hacían falta estar en la calle, compartir con personas, estar en esos espacios. Se estima que mientras arranca nuevamente la operación de los gimnasios, es tan solo al 10% de la actividad que tenían antes de la pandemia.